Don Abel Resino, cuánto bueno. Muchas gracias por venir, amigo. Un placer, un placer volver a verte y disfrutar aquí, unos días ahí contigo. Lo vamos a pasar bien, yo te prometo que lo vamos a pasar bien, más a disfrutar de todos los pedroches y del campo de golf municipal de Pozo Blanco. Sí, que me han hablado fenomenal, es un campo de golf para disfrutarlo y además en un entorno maravilloso que es precioso. Una de esas donde no se nota el tiempo, es una maravilla y se vive muy muy bien. Nosotros vivimos aquí. Y que se come muy bien, también, ¿no? Se come muy bien. Todo hay que decirlo, ya hemos comido y estamos grabando esto como si hubiera llegado, pero esta es otra historia, ya se lo contaremos. Oye, ¿vamos a jugar, te parece bien? Sí, por supuesto. Vengan con nosotros, que empezamos. No se vayan, empezamos. Me encantado. Rocío, Rocío. Bueno, oye, bienvenido Arabel, vamos a tomar un aperitivo antes de comer, ¿te parece? Oye, ¿por qué me has puesto un chupito tan pequeño? Pónmelo más grande. No, pero muy poquito. Ya, ahí, ahí, ahí. Bueno, vamos a disfrutar de unos días aquí. Rocío va a ayudarnos en la comida, en la hija del jefe, que esto marca. Y mantiene las medidas de seguridad. Quítate la mascarilla, así te ven lo guapa que eres, hombre. Claro. Oye, ¿qué nos vas a poner de comida? ¿Qué nos recomiendas? Recomiendo el lechón, la tierra. Muy típico. Y un jamoncito. Ah, bien. Y una carne a la brasa. Muy rica, que la hacéis muy bien. Muy bien, muy bien. Y yo creo que con eso comemos, ¿no? Porque vamos a jugar al gol. Pues te parece buena idea, ¿verdad? Eso pinta muy bien, Rocío. Eso tiene una pinta fenomenal. Vale, pues nos tomamos un aperitivo un poco especial y luego nos vamos a comer. ¿Te parece? Me parece bien. Bueno, ¿y tú? ¿Qué te ha parecido así al inicio en lo que es el campo? ¿Qué te ha parecido? Muy bonito, ¿no? Yo creo que es un campo muy particular, ¿no? Muy metido, muy enclavado en lo que es esta zona, ¿no? Una de esas fantásticas, ¿no? Lo que es un poco la zona donde estamos, ¿no? Yo creo que para mí es un campo, a mí son esos campos que son como muy naturales, como muy acorde con el paisaje, acorde con eso, vuelvo a repetir, con lo que es la zona y para mí son campos que están perfectos. Tú hiciste la mina en Cerro Muriano, aquí al lago. Hice el campamento en Cerro Muriano y yo seguramente ya ni existirá, no lo sé. Sí, sí, ahí es. Yo tocó con la prehistoria. En el siglo pasado, que eso era muy bueno. En el siglo pasado, la prehistoria. Entonces, realmente estuve aquí, sí, la verdad que sí. Además, cuando venía para acá, estaba llegando al campo de gol, he visto a Ovejo. ¿Qué lo viste ahí? Y la mente, digo, no, Ovejo eran, estaban los dos. Pero Ovejo y Cerro Muriano estaban juntos los dos. Entonces, hice ahí la, hice ahí la mina. Te trae buenos recuerdos. No son malos, ¿no? Eran años mucho más jóvenes, más interesantes que ahora. ¿Se te cortó la carrera con eso o pudiste eso? No, porque yo estaba jugando en el Toledo, vine aquí y luego pude jugar en Cádiz también. Luego hice la mili en Cádiz, pero el campeonato lo hice aquí. Y luego ya el año siguiente, Acción Prozolos y Atlético de Madrid. Pero vamos, afortunadamente fueron un año muy bonito. Bueno, oye, ¿y el Atleti? El Atleti, no, es que es así, año difícil, año complicado. Muy complicado. Con pandemias, con historias, con COVID, con lesiones típicas de tal, sin público, todo un poco raro. Sin público, es muy raro, ¿eh? Además la foto esa que había de fondo que era como si hubiera alguien pero no lo había nadie. Sí, pero efectivamente es un juego que hay que hacer, ¿no? Pero realmente yo creo que ha sido un año atípico, ¿no? Pero bueno, Atlético de Madrid quizás, por ser quizás un año atípico, pues era el que le correspondía a él, ¿no? También es cierto que ha sido, hizo una primera vuelta muy buena, ya que sensacional. La segunda, la verdad que el Madrid, el Barça le fueron... Metieron presión. Quisando los talones, pero al final yo creo que su éxito fue que no ha perdido nunca el liderazgo y eso es muy importante. Entonces, al final, pues han conseguido una victoria que yo creo que en el fondo se merecían. Seguimos hablando fuera un poco del Atleti, del Madrid, de Zidane, de la Supercopa, de lo de Florentino que quiere sacar adelante. Tú eres el mejor testigo para hablar de todo eso, ¿te parece? Perfecto. Y de Simeone, que también yo creo que merece la pena, que tu opinión es muy importante. Sí, muy importante. Todo el mundo es importante. Cada uno tiene su lugar en la historia. Volvemos ahora mismo y es como si saltáramos y apareciéramos en otro lado. Volvemos ya. Ah, sí, perdón, me están diciendo que no hemos brindado. Brindemos, macho. Hemos puesto esto para brindar y se me ha olvidado. Brindemos por Abel, por todos los que jugamos al golf y gracias por estar ahí. Aquí estamos. Hablando del golf, estábamos hablando con José Miguel, con el profesional del campo que ya sabéis que está en todos los programas, o en casi todos los programas. Y estábamos hablando del Atleti, macho. Que ganaremos la Copa de Europa también. Yo soy del Madrid, pero también soy del Atleti, porque soy de Madrid. Bueno, eso es decir siempre los madridistas, ¿sabes? Cuando no... No, no, yo lo he dicho siempre. Lo que no soy es del Barcelona. Es lo que hay. Pero los Atléticos son todo lo contrario. Lo que no son es del Madrid. Son también del Barça, pero no son del Madrid. ¿Entiendes? Es decir, ¿por qué? Porque su rival siempre le consideran al Madrid. En cambio, los maridistas siempre... Su gran rival siempre es el Barça. Y por eso siempre existe esa... Ahí ya está, existe la realidad. Sí, es ese, tío. Pero bueno. ¿Ganará la Copa de Europa del Atleti, si Dios quiere? Hombre, yo creo que la historia al Atlético le debe... Sí, le debe una Copa de Europa. La de aquella del año 74, después las dos últimas recientes finales que ha habido en el Ligua y en Italia, yo creo que de alguna manera la historia le debe una Copa. Espero que sea lo más pronto posible, está claro. ¿Disfrutaría con ellos, está claro? Bueno, por supuesto. Los Atléticos, bueno, pues es esa asignatura pendiente que está ahí. Este año ha vuelto a la Liga. Y yo creo que es bueno, ¿no? Que no se ponga la capa en los dos supuestamente más grandes. Y es bueno que el Atlético de Madrid, que incluso el Sevilla, hay equipos que puedan estar ahí, pues de alguna manera se pueden hacer importantes y acreedores también a este título. El Madrid perdió la Liga con Sevilla, que el Sevilla jugó de maravilla y es lo que hay. Sí, lo que pasa es que bueno... Bueno, es producto de muchos partidos, ¿no? Sí, también yo creo que el momento clave para mí, Filaté, es cuando el Barça pierde con el Granada y en casa. También. Ese para mí es el momento clave de la Liga. Bueno, yo creo que ahí el Atlético de Madrid vuelve otra vez a embalentonarse y de alguna manera, cuando consiguió empatar en Noukan, de alguna manera solito volver a ser fuerte y volver a creer que podía ya ganarla definitivamente. El Atlético de Madrid siempre es un equipo. No es las figuras que no ha sabido, Funtre, que es amigo tuyo, tú que eres una leyenda, pero siempre habéis jugado en equipo. Siempre el Atlético de Madrid jugó siempre en equipo. Sí, mira, de hecho ahora mismo, quizás, en los últimos años, el actual equipo de Liga de Madrid es el equipo que más representa ese espíritu, ¿no? Claro. Porque Forma es un grupo perfecto, es una plantilla muy compenetrada, una cantidad además muy compensada. Sí. Para mí, mira, yo te podíamos discutir quién tiene el mejor once. A lo mejor seguramente sacaría su once mejor en el Barça, sacaría su once posiblemente mejor en Madrid, tranquilamente, sí. Pero yo te digo, como plantilla compensada, el Atlético de Madrid tiene mejor plantilla que estos dos. Y de hecho, ha sido el que mejor ha gestionado los momentos de crisis, el que mejor ha gestionado, bueno, pues tú bien sabes, un año atípico de pandemia, de no sé qué en ese momento. Yo creo que ha sido el que mejor ha gestionado eso. Y quizás por eso, al final, a regular, para ganar la liga, está claro. Bueno, seguiremos hablando de fútbol y de golf, si te parece, y de lo que nos dé la gana. Cuando quieras, para eso tomás. Para eso hemos venido. Si no, no hubiéramos venido. Tú eres entrenador y muy bueno, y has entrenado al Atleti, al Granada, precisamente, que hablas de él. Hablar de Zidane, de Agnellotti, de lo que tenemos por delante. En Zidane tengo una buena amistad con él, porque además no es una buena amistad de la época. Yo fui ayudante de Arrigozaki en el Atlético de Madrid. Ah, claro, es verdad. Y Ancelotti venía a vernos de vez en cuando, porque tenía una gran amistad con Arrigozaki, italianos, y que además de Arrigozaki había entrenado en el famoso Milan aquel. El Milan que machacó al Madrid en aquella época. Ancelotti venía aquí y de una buena amistad con él, seguro que volveré a reunirme ahora en Madrid con él, cuando se incorporé ahora otra vez lo fui al Tiro, al Real Madrid, y al Tiro de ese otro lado de la mejor suerte del mundo, porque es un caballero. Es un caballero, ¿no? Es la fama que tiene. Es un caballero, es una persona temporal y un muy buen entrenador. Yo creo que el Madrid, bueno, su parte ha tenido una buena, una buena, una buena, es una buena, es una buena, es una buena, es una buena. El Madrid y yo creo que el Madrid es un gran. Bueno, vamos a ver si tenemos también una buena temporada los del Madrid y del Atleti. Y tú tienes algo que has visto aquí. Soy del Madrid, pero te importa hacerme una foto contigo. Eso te tiene que pasar siempre. Sí, sí, hemos visto aquí una gente de los trabajadores que eran sensacionales, muy bajos, muy, 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 muy normales, de que más la gente es normal, la gente de la tierra, la gente así, muy expresivos, muy naturales, que es lo que cuando ven a alguien que nos reconoce, pues realmente, bueno, pues les da alegría. A mí también me ha dado una gran alegría porque hemos hecho una foto, hemos departido un hotel con ellos y la verdad que ha sido muy simpático el momento. Bueno, vamos a jugar al golf un poco, ¿te parece? Y mañana vamos a jugar también, ¿no? Pues vamos a ello. No se vayan, que empezamos. Comprejo rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Por eso, cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al complejo rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23 Camino de la Parquera, kilómetro 3, Vinojosa del Buque, Comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural La Jara punto es Restaurante Restobar Teléfono 957 94 6979 Calle Villanueva de Córdoba 93 Pozo Blanco, Córdoba Bar-Restaurante Campo de Golf En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, Comarca de los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable Orio 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona, situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los Pedroches, te esperamos. Bar-Restaurante Campo de Golf Teléfono 957 39 26 76 También 648 71 04 16 Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba Majesto Motor Concesionario exclusivo de las marcas Renault, Dacia, Nissan y Hyundai Donde podrás comprar el coche de tus sueños En Majesto Motor, podrás descubrir la más completa oferta de vehículos nuevos Renault, Dacia, Nissan y Hyundai Y los mejores precios en vehículos de ocasión, kilómetro cero y gerencia Complementamos nuestro servicio integral con un taller mecánico completo para todas las marcas Y también chapa, pintura, ruedas, limpieza, etc. Todo nuestro equipo trabaja cada día para tu satisfacción Majesto Motor Carretera de Pedroche, kilómetro 0,700, 14.400, Pozo Blanco, Córdoba Teléfono 957 773 598 www.renolpozoblanco.com Centro Termal Los Pedroches Descubre un lugar único para el bienestar y el descanso Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba Combina las técnicas más avanzadas del termalismo y estética Con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados Primera instalación de este tipo en España Baños árabes de diferentes temperaturas Baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar Es hora de hacer un paréntesis Te esperamos Centro Termal Los Pedroches Calle Pozo Blanco 37 Alcaracejos, Córdoba Teléfono 609 403 017 Centro Termal Pedroches.com Hotel La Casa del Médico Un lugar donde dejar que descansen los sentidos Lleno de paz y silencio Confortable, acogedor y lleno de estilo Delicada y señorial casa-patio Compuesta de 17 habitaciones Cada una diferente y singular Con todo un lujo de detalles Nuestro huésped podrá disfrutar de un delicioso desayuno variado Compuesto de productos de la zona Detén el tiempo con nosotros Hotel La Casa del Médico Teléfonos 957 120 247 y 699 426 729 Calle Contreras 4 Villanova de Córdoba Hotel La Casa del Médico.com Club de Golf Pozo Blanco Primer campo de golf municipal de España Situado en una dehesa La más grande de Europa Donde no existe el tiempo En Pozo Blanco, Córdoba Comarca de los Pedroches Su recorrido de par 72 Con amplias calles y grines Factor clave para obtener un gran resultado Está concebido para la diversión y disfrute De todo tipo de jugadores Que siempre están deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and put Y una atractiva restauración Te esperamos www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio O usted mismo Sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted un banner en todos nuestros programas Una mención, porque usted lo merece Y una recomendación Y además un video locutado de 30 o 35 segundos Para mostrar su negocio Ah, y si además necesita una web viral Unas redes sociales Que vendan y que consigan más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos al 722 113 950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan Seguro Con el mejor diseño Y con la mejor calidad En Artenogal.com Artenogal es una fábrica de muebles Con 30 años de experiencia Sin duda la mejor de Sonseca De Toledo Y una de las mejores de España Artenogal.com Y además con presupuestos gratuitos Ah, espero una cosa Oye Pepe ¿Tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantes ya, Golfi Gracias Hasta luego, chao Escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión Tienes que ir O sea, si vas muy bien Pasar por encima de los árboles Y entras a la calle Que ya veis que es Con un doblec a la derecha O si no De frente Hasta el final Entre La marca esa de Pichampat Y la primera encina de la derecha Si lo dice el presidente del campo Lo dice Lo que tira el Mulligan Hostia, le he pegado la bola Qué bueno Esa está muy bien Al medio Ya hemos calentado Ahora, vamos a ello Pues Ancelotti Que es muy amigo tuyo Habíamos comentado ese tema ¿Verdad? Sí ¿Y por qué se ha ido Zidane del Madrid? ¿Tú te atreves a que te haga esa puta de pregunta? Yo creo que los equipos grandes Que van mucho Sobre todo cuando Cuando bueno Ya después de un año en blanco Pues evidentemente Los equipos grandes De mucha presión Presión de prensa Presión de Ambiental Vamos que se ha cansado De una manera Bueno, no lo sé Tampoco exactamente No sé los motivos Pero vamos Yo creo que en el fondo Bueno, pues ya viene de unos años El equipo ya con bastantes años Ahí pues Hay una presión importante ¿No? Y pues posiblemente Pues Zidane ya se fue una vez En una ocasión Y a lo mejor ya que hoy ha sido Bueno, un petetonante Tenemos Copa de Europa Aunque este programa va a salir al final De la Copa de Europa Pero es curioso El formato de la Copa de Europa De este año, ¿verdad? Bueno, sí Es una novedad Novedoso, ¿no? Que se juegue en varios países De una forma A mí no me parece mala idea Vamos a ver Yo creo que Es una prueba Sí Que dependiendo de cómo vaya Yo creo que se va a permanecer Se va a establecer De cara al futuro Porque yo pienso que Puede ser interesante De alguna forma Yo creo que además Que en las condiciones Que estamos ahora Con la pandemia Y con todo lo que está ocurriendo Y yo creo que es bueno La gente no puede viajar Tan libremente Como en otras veces Y cada país va a disfrutar De lo suyo Y de su entorno Además es curioso Porque España le ha tocado Sevilla y San Petersburgo Que están ahí cerquita A un tiro de piedra Bueno Sevilla es muy particular Para la sede En España Pero ha sido Una de las sedes Preferidas por España En lo cual En Sevilla Siempre la gente En Sevilla Es muy pasional Y no quiere mucho España Es un buen acierto Si han metido el jugo Y hay un poquito más lejos Quizás este es más fresco Quizás que Sevilla Bueno Va a ser una buena copa de Europa Y esperemos que Si Dios quiere España A un buen papel Tenemos mucho fútbol Por delante ¿Volverán al estadio Los aficionados? ¿O esperarán un poquito? ¿Cómo tú crees? Yo creo que Si yo me imagino Que en la Europa Habrá un porcentaje A lo mejor Un tercio De aficionados No Con una cantidad de seguridad Porque eso No hay que olvidarlo Porque evidentemente Aunque parece Que esto ha aflojado Pero no hay que descuidarse No, no Yo creo que habrá como mucho Un tercio De aforo posiblemente Y bueno Poco a poco Volviendo a esa normalidad Que tanto deseamos Le estás pegando muy bien Le estás pegando muy recto Ya le estás pegando mejor El campo no es nada fácil Ya lo estás viendo Ya estás haciendo un buen resultado No es nada fácil Pero es un campo muy divertido Es muy simpático Es un campo en entorno De golpa repetida Y me gusta mucho Además con un aspecto de calle Evidentemente Está bastante rústico A mí me gustan los campos rústicos Con unos grines Más que decente Bien Y me gusta Es un campo divertido Le has metido en el 5 Que has llegado al bunker Que había en el grid Dos golpes Macho Dos golpes Pero bueno Poco suerte Le estás pegando muy bien Le estás pegando muy bien Y eso que hemos estado comiendo Comiendo y tomando un poco de vino Y luego hemos salido Y como nuevo Muy bien Pues vamos a la siguiente Y hablamos ahí al final A ver qué tal Venga Este es tu primer par 3 Ya has visto No era facilito No era fácil No, no, no Yo me fui ahí Al lado de una alcina Y luego he dicho Que le ha hecho 4 Pero bueno Bien Estamos bien Señoras, señoras Síganos Vamos a seguir jugando Avanti ¿Qué se siente el corbatín? El corbatín ha sido traicionero Muy traicionero, ¿verdad? Y va para par Y ha hecho Y me ha hecho un juego Fantástico Fantástico, macho Lo has hecho fantástico Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Les presento En dos minutos Los programas Que empezaremos a grabar Y emitir En junio Tomando el aperitivo Desde Sevilla Copresentado Por Antonio Ortega Un programa mensual Doble De emisión quincenal Con personajes famosos Unidos al periodismo Los deportes La gastronomía Los toros La política La empresa Un resumen De todos estos personajes Puede verlos En este vídeo Cada programa quincenal Dura aproximadamente 60 minutos Los famosos Cuentan sus vivencias Profesionales Personales Deportivas Realizando así un programa Ante todo Divertido Muy divertido Nosotros Puma3 Somos la productora De radio y televisión Online En español De golf Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Más de 700 programas emitidos En algo más de 4 años Desde distintos puntos De España y del mundo Somos una comunidad De más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas al año Una radio online Tres canales de Youtube 200 web propias Para oírnos y vernos 300.000 oyentes al mes En radio A través de podcast 280.000 televidentes al mes En Youtube 180.000 seguidores En redes sociales Dos o tres programas Semanales Casi 400.000 oyentes Y televidentes mensuales En toda España Primeras posiciones En buscadores De 35 países Para más información Por favor Contacten conmigo Mariano Puerta En estos teléfonos Muchas gracias Y un saludo Os quiero decir algo Recordar una cosa Fábrica de mesas sillas Necesitáis mesas Necesitáis sillas Para vuestra casa Para vuestro negocio Desde luego En mesasillas.es Lo vais a encontrar Las mejores mesas Y las mejores sillas Del mundo Os tengo que recomendar algo La mejor revista Latinoamericana De golf Y de muchas más cosas Que podéis encontrar Soy golfista Es esa revista ¿Cómo podéis conseguirla? En vuestro correo Os vais a la página web Soygolfista.com.co Y ahí os suscribís Y de inmediato Os van a llegar siempre Las revistas Todos los meses Con los mejores articulistas De Latinoamérica Con la mejor información Del mundo Del golf Tanto de Latinoamérica Como de todo el mundo Y muchas más cosas Ah, y también estoy yo Con un artículo Y me sale bien De vez en cuando Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Si ustedes quieren Las mejores rayas sociales Las mejores Con diferencia Si ustedes quieren Una página web Mi negocio web Se lo va a dar No nos olviden Mi negocio web Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzon Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas Ideas Coaching All Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Si no quiere que le persiga Que corra detrás de usted Suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Ah, y a Épica Española Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Qué tal? Estamos en el centro rural Épica La Jara Y os vais a alojar aquí ¿Qué tal? Parece un sitio precioso ¿No? Hay habitaciones fantásticas Y el sitio y la calma que hay Es un lugar idóneo Para venir a pasar un Para perderte por aquí Para perderte Efectivamente Es un sitio idóneo Para perderte Oye, yo quería hacerte La pregunta del millón Y no te la he avisado ¿Volverás a entrenar? Me encantaría Yo estoy Estabas en ello, ¿no? Con lo que haga falta Mira, el día hablaba de Decía, ¿quieres ir de fuera? Yo me voy fuera Dentro, al lado, a la izquierda A cualquier sitio A cualquier sitio A cualquier sitio A entrar O sea, donde sea Tengo gana, tengo mono Y me encantaría ¿No? Es la verdad Has disfrutado mucho Como futbolista Como portero Pero también como entrenador ¿No? También, yo creo que sí Yo creo que en el mundo del deporte Al final estés en el ámbito que estés Si te encuentras a gusto Si es tu mundo Es el mundo que conoces Es el mundo que has vivido Que yo llevo en esto más de 40 años Entonces Claro, claro Con todos los perfiles Y además Yo he sido También en el mundo de la gestión En el mundo de la gestión Como director deportivo Claro, es verdad Y también Con ese aspecto Es decir, he sido segundo entrador He sido primero He sido entrador de porteros Solo me falta ser presidente Y utilero Eso Bueno No, utilero no sé Pero de presidente Todo se andará, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Si lo pagan como en Carte Si lo pagan bien Si lo pagan bien Pues venga ¿Sigues unido al mundo del fútbol Habitualmente o no? Sí Yo Vamos a ver Aparte de estar siguiendo continuamente Al mundo del fútbol No porque es Mi mundo, ¿no? Claro, claro Tienes que estar informado Porque en el caso de Que se presente una oportunidad Tienes que estar Completamente informado Y tal Aparte yo Todos los partidos Atlético de Madrid Los retransmito en la radio También Estoy en la radio En Mundo Acero Te he transmitido en todos los partidos Atlético de Madrid en directo Aparte Lo participo también En el programa de por la noche Hablando un poco De los resúmenes Un poco de lo que ha ocurrido En la jornada Y bueno Estoy continuamente Con gente Luego estoy también En la directiva De las leyendas Del Atlético de Madrid Es donde tienes que estar Haciendo cosas Bueno Pues colaborando con el club En muchos aspectos Con temas de peños Con temas de aficionados Es decir Yo creo que bueno Pues unido un poco En ese sentido Es decir Que quieras que no Aburrirte no te aburres No te aburres No te aburres Bueno Lo vamos a dejar aquí Si te parece Y tenemos que hablar de gol Porque debes tener un montón De anécdotas De fútbol y de gol De gol De gol De gol De gol De gol Es que es así Con casi todos Yo te he visto Cuer muy bien Así que no me digas Sí Lo que pasa es que Como decía un amigo mío Yo lo único que aspiro Es hacer empujabolas Llegar a la categoría De empujabolas Por lo menos De empujabolas Por lo menos Si llegas a la categoría De empujabolas Por lo menos ya Te diviertes Algunos días Tú sabes que unos días Te diviertes Al día siguiente Que he ocurrido aquí Que esto se ha transformado otra vez Pero bueno Yo creo que Intentamos divirtiendo Ya con la edad Te vas cabreando Pero quedas Si estás exactamente igual Que cuando estaba jugando En el atleti Ya ha parecido Volvemos ahora No se me vayan Y cambiaremos No sé Como siempre Improvisaremos Que es lo que vamos a hacer Volvemos ya mismo Bueno a ver Se nos ha acabado Esta primera parte No ha estado nada mal Pues no No lo repetí Sí, sí Repetí porque ha sido Una pedaguardia fantástica No lo hemos pasado Un día fantástico De hecho un día es que no te aburres No, no No podemos ni aburrernos Porque hemos hecho Lágicas cosas Y tanta cosa de libertad Que hoy pillo De luego Lo pasamos No sé nunca Yo de maravilla Macho La verdad es que Yo no creía que un tío De la leti fuera tan majo A ver si lo bueno que tenemos Lo de la leti Somos así Lo que vamos a hacer A mí siempre me has parecido Un tío cantador Cuando nos conocimos Seguimos tuvimos un buen feeling Muchas gracias Pero además es que Seguimos sin tener las anécdotas Tienes que contar alguna ¿Eh? Del final Alguna Venga, anímate ahora una Bueno, yo qué sé Por ejemplo Yo Una vez cuando jugaba Por ejemplo Pues me hizo gracia Porque ayer lo contábamos Con José Antonio Que es el dueño De este complejo Tan encantador Que se bajara Y a ver Contábamos Lo que nos reímos Cuando éramos chavales Cuando éramos chavales Jugadores Cuando llegara a poner Según calentamiento En aquella época Cuando estaba cantando Con una pelliza Que era inusual Cuando Ahora Llegan los pecadores físicos Tiene 20.000 ayudantes Alrededor de un entrenador Hoy los entrenadores Ni siquiera salen A los calentamientos En aquella época Los proveedores físicos Es que ni viajaban Ni viajaban Ni viajaban Ni viajaban Y tenía que hacerlo Y me acuerdo Y me acuerdo Ya que hacía un frío Tumiendo Y estaba calentando Y haciendo unos ejercicios Quiso hacer unos ejercicios Y con tan mala fortuna Que al hombre Pues se le recargan los pantalones Y fue muy divertido Porque el equipo En ese momento Pues Se cortó Seguía y tal Al final Luego El partido Se dio con un chándal Y eso sí Claro, claro Cambió Pero bueno Esa es una Y además En Burgos Que hacían frío Que hacían frío Pero algo divertido Ahí está muy bonito Ahí no somos nosotros Sino están los ponis Dando patadas Ponis que son preciosos Por cierto Es una Es una pasada Es un animal precioso Yo no sabía que había ponis Nada más que son de un tamaño más grande El concepto yo tengo de pone Claro, claro Estos son más grandes Estos son gigantescos Son fantásticos Y de competir Y todo Es que además de que aquí es una La verdad es que se está disfrutando Vamos al segundo día No se vayan Tenemos un programa Dentro de 15 días No se vayan Que les va a encantar Os dejo aquí unas imágenes De todo lo que hemos vivido De un resumen Nada más que un resumen De lo que hemos vivido En este programa Y también de lo que vais a poder ver En el próximo programa Dentro de 15 días Por supuesto Detrás de esto Como siempre Una toma falsa Una divertidísima toma falsa Por cierto Os esperamos dentro de 15 días No os lo perdáis No os lo perdáis Bueno, tú vas a jugar Vas a disfrutarlo Y yo iré por el RAF Recogiendo bolas Esto suele pasar Toma falsa Pero es que estamos grabando Aquí una cosa Estamos grabando No, no, no pasa nada Empezamos otra vez Es que es olor De multitudes Como debe ser Les presento En dos minutos Los programas Que empezaremos A grabar y emitir En abril Descanso Disfrute Y golf Desde Atalaya Golf Un programa mensual Doble De visión quincenal Con personajes famosos Unidos al periodismo Los deportes La gastronomía La gastronomía Los toros La política La empresa Los famosos Pasarán tres días Y dos noches En la zona Generalmente Fin de semana Juegan al golf Cocinan Charlan Y cuentan sus vivencias Profesionales Personales Deportivas Realizando así El mes 11 millones de personas Al año Una radio online Tres canales De youtube 200 web propias Para oírnos Y vernos 300.000 oyentes Mes En radio A través de podcast 280.000 televidentes Mes En youtube 180.000 seguidores En redes sociales Dos o tres programas Semanales Casi 400.000 oyentes Y televidentes Mensuales En toda España Primeras posiciones Buscadores De 35 países Sería un verdadero honor Contar con su patrocinio Junto con este vídeo Les envío un escrito Con todos los detalles De nuestra colaboración Que estoy seguro Les va a interesar Para más información Por favor Contacten conmigo Mariano Puerta En estos teléfonos Muchas gracias Y un saludo Les presento En dos minutos Los programas Que empezaremos a grabar Y emitir en abril Descanso Disfrute y golf Desde los pedroches Un programa mensual Doble De misión quincenal Con personajes famosos Unidos al periodismo Los deportes La gastronomía Los toros La política La empresa Un resumen De todos estos personajes Puede verlos En este vídeo Cada programa quincenal Dura aproximadamente 60 minutos Los famosos Pasarán 3 días Y 2 noches En una zona Generalmente Entre semana Juegan al golf Cocinan Charlan Y cuentan Son vivencias profesionales Personales Deportivas Realizando así Un programa Ante todo Divertido Muy divertido Fomentando así El campo de golf De Cozorlanco La comarca De los pedroches Y claro está Los patrocinadores Nosotros Puma 3 Somos la productora De radio y televisión Online En español De golf Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Más de 700 Programas emitidos En algo más De 4 años Desde distintos puntos De España y del mundo Somos una comunidad De más de 760.000 personas El mes 11 millones de personas A radio Una radio online Tres canales de Youtube 200 web propias Para oírnos Y vernos 300.000 oyentes Més En radio A través de podcast 280.000 televidentes Més En Youtube 180.000 seguidores En redes sociales Dos o tres programas Semanales Casi 400.000 Ollentes Y televidentes Mensuales En toda España Primeras posiciones Buscadores De 35 países Sería un verdadero honor Contar con su patrocinio Junto con este vídeo Les envío Un escrito Con todos los detalles De nuestra colaboración Que estoy seguro Les va a interesar Para más información Por favor Contacten conmigo Mariano Puerta En estos teléfonos Muchas gracias Y un saludo Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión ¿Tú? Pues yo también escucho ¿Cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es Coaching Golf Y Televisión Muy bueno Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp Más 34 667 70 78 42 Contáctenos Síguenos En redes sociales Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión Online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 En tres años Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Sports en Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Esquí en Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Juego interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de CoachingGolf www.coaching-golf.es Escuchas y ves CoachingGolf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir